El Comando Operativo Conjunto, el Comité de Crisis, que lo preside la Ministra Bullrich y yo en mi carácter de gobernador, en función también en lo que nos permite la Ley de Seguridad Interior, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a utilizar todos los recursos que tengamos a disposición para de a poco irle devolviendo la tranquilidad a los rosarinos. Que vi trabajar estos días a las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y de las Fuerzas Federales, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con un importante desempeño que nos llevó a dar, con muchos o con varios de los autores que estudiaron en la planificación de los atentados, y que vamos a llegar también hasta las últimas consecuencias. Aquí no se puede permitir que en una ciudad que lamentablemente se han corrido los límites y ha tenido mucho miedo en los últimos tiempos, que algunos pretendan sacar provecho en estos momentos, tanto a los criminales, los delincuentes, quienes están presos, y que no vamos a volver atrás a las políticas públicas que estamos llevando adelante. Tanto el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, pero como las 24 jurisdicciones, no vamos a aflojar en esta lucha que entendemos que es de todos, y esta lucha es entre ellos, los criminales, los delincuentes, los violentos, y nosotros, la sociedad. Estamos dejando todo lo que tenemos para devolverle la tranquilidad a esta ciudad. No es fácil, pero claramente las reacciones que hemos vivido son producto de políticas públicas que están llegando adelante, el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Y hay una determinación, no volver atrás y seguir siempre adelante. El Nacional del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, ha concurrido a Rosario en virtud de la convocatoria del Comité de Crisis, y a partir de allí, en el marco de lo que establece nuestra Ley de Seguridad Interior, que dispone que las Fuerzas Armadas pueden ser requeridas para brindar tareas de apoyo, es lo que vamos a hacer en Rosario, sumado a las Fuerzas Federales que ya están en la provincia de Santa Fe, y particularmente en la ciudad de Rosario, con Gendarmería, con Prefectura, con la PCA y con la Policía Federal. Son 2.000 efectivos de las Fuerzas de Seguridad Nacionales que a esto se suman, sí, el apoyo logístico en transporte, en comunicaciones, en equipamiento, que tienen las Fuerzas Armadas de la República Argentina, y que se hacen presentes en Rosario para aumentar los niveles de cobertura y para permitir mayor capacidad de acción por parte del personal policial. Hay un compromiso inclaudicable de luchar contra el narcotráfico, y en el caso de las Fuerzas Armadas, ese compromiso inclaudicable, conforme lo establece la legislación actual, es a partir de un apoyo, del apoyo de los medios con los cuales cuentan.